...pesada, muy muy lenta está, a la superficie del mar, a la altura del mar, con mucha humedad, esto es distinto, seco y alto. Sí, yo diría que la más pesada de todas las de Hamburgo, esa sí que yo creo que es la más pesada. ¿Características parecidas a Buenos Aires? Sí, porque hay mucha humedad y eso es tremendo, hace esa cancha muy pesada. Por eso los jugadores se lesionan mucho, justamente porque es tan pesada esa cancha. Esta cancha es totalmente diferente, un poquito más rápida la pelota aquí, porque estamos pensando que aquí vuela un poco la pelota, estamos casi a mil metros de altura, Pedro. Así que eso hace una diferencia también, no es como Bogotá ni México, pero... A las 7 de la tarde, con 13 minutos, se está iniciando el primer set. ¿Qué es lo que se llama? Al servicio, una para parte. Un ace inmediatamente para Nicolás, su servicio con un swing muy corto, muy rápido, muy parecido al de Roscoe Tanner. Fue un gran servidor, evidentemente, y que llegó a las finales de Wimbledon, perdiendo contra John Borg. En la época de Jaime y de Pato, Roscoe Tanner tenía el servicio más potente del circuito. Absoluto. Fue 42 aces en ese final y perdió. Bueno, hay un problema de Nicolás, el Nicolás no puede estar tan fuera de la línea de base, está muy atrás de la línea de base, esa pelota le pegó muy tarde, tiene que estar mucho más adentro de la cancha, apurar el punto, porque vean dónde va a estar Esquilario, Esquilario va a estar siempre dos metros detrás de la línea de base. Vean dónde quiere, dónde recibe el servicio Esquilario. Eso le da muchas posibilidades a Masú, porque cuando un jugador está tan atrás para recibir el servicio, Pedro, resulta que tú te abre ángulo. O sea, que inmediatamente puedes usar los ángulos porque va a tener que correr mucho para obtener esas pelotas. Bueno, 30-15, ganando su servicio Nicolás Masú. Ahí está, justamente el ángulo, le costó a Esquilario llegar a esa pelota, muy buen servicio, bastante plano, con un poquito de slice. Y vean, está muy afuera la cancha Esquilario. Los tres puntos se los ha ganado con su servicio, Nico. Eso es muy bueno, porque si tu servicio va bien, tu juego va bien. Gracias, prensa. Era... Era otro. Mira. Otro vez. Es primer servicio. Sí. Sí, esa pelota me pareció fuera a mí. Esa es la ventaja de la arcilla. Comprobar con facilidad, sobre todo cuando la cancha está limpia, si la pelota pega fuera o dentro. Eso lo puede conocer. Masú, atacar esa pelota inmediatamente. Ver que Esquilario está tan fuera de la línea de lo hace, Pedro, que tiene que atacar. Bien. Sí, estoy… ... Línea Profesional Línea Profesional de Tricolor Le da otro tono a su vida Estamos en Televisión Nacional de Chile Con el tenis El gran premio de Santiago Está jugando el primer chileno en competencia Nicolás Mazú Ha ganado el primer juego del set inaugural Por uno Ha ganado su servicio Está uno a cero arriba Y por lo tanto ahora le corresponde el saque Al argentino De Buenos Aires a Franco Scuilari Un poco frío Scuilari Y pegándole un poco tarde a esa pelota Ojalá que lo aproveche La pelota rozó la malla Y por lo tanto repite el primer saque Scuilari Ahora con el segundo servicio de Scuilari Es corto Ahí es donde Nico tiene que atacar más Nos sacó partido Se puso muy muy atrás en el segundo servicio Sebastián Estoy tomando tus palabras Tus comentarios Sí, no, absolutamente Yo creo que tiene que estar mucho más cerca De la línea de base Además tienen menos espacio que recorrer Me vean donde pica el segundo servicio de Scuilari Siempre es corto Con ese revés le cambió la velocidad a la pelota Sí, exactamente Y la tomó tarde Por eso que la vio en la red No se movió hacia la pelota Scuilari bien Y por eso que fue a la red Siguiendo el argentino 15-30 Nos está metiendo el primer servicio Y el segundo servicio de Scuilari Es muy débil Es ahí donde Nicolás puede igualar las cosas Puede ser un igualador Muy buena reacción de Scuilari Es la igualdad de Nicolás Nicolás va a tener que hacer una devolución Un poquito más profunda No puede darle inmediatamente control del punto Al argentino Porque él Cuando tiene una pelota corta La va a atacar Y las pelotas de Scuilari No solamente son potentes Sino que también Son pesadas Mucho efecto Muy buena llegada De Scuilari cortando el ángulo Leyó bien Lo que iba a hacer Nicolás No podía hacer mucha cosa Ahí con esa pelota corta Ese drop shot Muy bien realizado Scuilari Toma el medio de la cancha Y hace una muy buena volea Tuvo tiempo para conocer la jugada Para Absoluto Para intuirla Scuilari Luego es Scuilari Ha ganado un servicio Scuilari Y el marcador entonces Está igualado A un Vamos a ver si Masu Sigue sirviendo bien La Ivette Con Jorge ¿No es verdad? Ivette Vergara Con Jorge Este es un torneo muy entretenido Pedro Y la gente debía aprovechar Estas grandes oportunidades Porque no se dan tanto en Chile Es una oportunidad Para venir a ver a grandes jugadores Y para hacer vida social Si es muy entretenido Todo el entorno Del campeonato Son mujeres preciosas El aire está limpio No hay smog Está todo limpio Al lado de las montañas Discutiendo el servicio Nico Y Fue bueno Fue bueno Fue bueno Y debía de ser Ace Y debía de ser punto bueno Porque no tuvo posibilidad De De volver Scuilari Por lo tanto el punto debía de ser Para Masu Y así es 15-0 entonces Arriba Nico Que está sirviendo muy bien 15-0 Creo que es lo más importante Que ha hecho hasta ahora Si Yo creo que sí Ahí un servicio bastante suave Le quitó 30-0 La pelota Masu Inteligentemente No está sirviendo el mismo servicio Todo el tiempo Sino que le puso un poquito más De topspin Y Scuilari Que esperaba un servicio más potente No le pegó bien Le pegó con el marco A esa pelota Hasta el momento Masu ha perdido solamente 40-15 Lo cual es bastante auspicioso Como inicio Porque eso lo hace gastar poca energía Con su servicio Y puede concentrarse más En el quiebre del rival Eso es lo importante A un punto de ganar El tercer juego El chileno Masu Señaremos que Todos los partidos de este campeonato Se juegan al mejor de 3-6 Exactamente 40-15 Ese es un buen servicio El que trata de realizar A Masu Esquinado Con bastante Tosspin La pelota pica mucho Saca al jugador De la cancha Lo cual te da la posibilidad Como en el boxeo De la combinación De atacar Hacia el otro lado Y dejar al jugador Totalmente fuera Apagando 40-15 No sirvió Segundo servicio Para el chileno Pero vean donde Escuilari está parado Para el segundo servicio De Masu Lo que has dicho tú Sebastián está clarito Va metido dentro de la cancha Nico Va a complicar la vida A este frontón Que es Escuilari ¿Qué estás pensando? En cómo me van a decir Mis nietos Abuela, nona, meme, tita, ñaña, lala ¿Por qué estás pensando en eso? Bueno, porque hay que pensar En el futuro No quiero ser una carga Todo lo contrario Quiero ser una abuela Entretenida Enganchar con mis nietos Llegar a vieja Y pasarlo bien ¿Hacís algo al respecto? Sí Elegí mi AFP Sumo avanzander Qué previsora esta abuelita No, qué previsora la meme Me gustan más memes Meme AFP Sumo avanzander Sumando fuerzas Para su futuro ¿Tiempo? Sigue llegando gente Aquí a San Carlos de Apoquindo Primer chileno en competencia Nicolás Masu Ha ganado su servicio En dos oportunidades Y esto le permite Imponerse en la primera manga Por dos a uno Al servicio El argentino Squilari Squilari ha estado Muy pero muy atrás De la cancha Tratando de jugar Muy conservador Ese es su juego Ya lo habíamos hablado Desde el principio Sentado Y Nicolás Masu Está haciendo su juego Tiene que seguir siendo agresivo Cuando le permita El rival eso Eso, ahora en el segundo servicio Incluso Masu Yo estaría más adentro Todavía de la cancha Yo creo que Debería estar más adentro Ahí se metió ¿Me escuchó? Porque aunque Squilari va a ganar Algunos puntos Evidentemente Como aquello Las oportunidades De ganar El punto también Para Masu Son mucho mayores Lo que pasó Es que no tuvo Buena devolución De servicio Además Sebastián No, le pegó Muy trabado Ahí Sí Lo está metiendo El primer servicio Squilari Y se le está creando Muchos problemas La primera doble La primera doble Falta De Squilari Masu Masu tiene una También ¿No? Sí Tiene dos Seis Masu Hay una oportunidad Masu De irse a la De irse a la red De repente Cuando extiende Tanto a Squilari Tiene que tratar De hacer Squilari Hacer el tiro El gran tiro Que es lo que no le gusta Hacer a Squilari Lo que le gusta a Squilari Es jugar Del de atrás Y que nadie Se lo venga Encima 30 a 15 Ahora 40 a 15 Ahí es el primer Ace Del argentino Mucho Slice En esa parte Le pega Con el filo De la raqueta Arriba En la U Arriba Donde tiene marcado Ahí con el rojo Para no decir la marca No Es una raqueta Es la parte de arriba Roja Es ahí donde le pega 40 a 30 La ventaja Para Squilari Con su servicio En el cuarto juego Del primer set Poniendo mucho Esa rodada No ha forzado Se escuta Ahí tuvo Una gran oportunidad Masuda de atacar Le vino muy alto La pelota Le quedó muy incómoda En el revés Si viene con bastante Efecto Esa pelota Engaña mucho Da la impresión De que viene muy débil Pero viene con mucho efecto Y cuando Cuando pica esa pelota Acelera Y no pareciera Que fuera así Ha ganado su servicio Squilari Están igualados A dos En el primer set Sebastián Domínguez Comenta Este partido Para Televisión Nacional De Chile Mañana juega El Chino Ríos A las 7 Otra doble falta Y yo creo que fue Doble falta Yo creo que La segunda Doble falta De Nicolás Me da la impresión De que fue Larga esa pelota Ahí estamos Ahí estamos Reiterando Pareciera que fue Larga Sí 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 No, claramente Larga Claramente Larga Esa pelota Ahora No es mala idea Que Nicolás Después de tener Este problema De meter el primer servicio Trate de hacer Un kicker ahí Un servicio Con mucho kick Con mucho efecto Arriba Con mucho topspin Una pelota Que pique alta Y abierta Y eso fue lo que hizo Aunque no fue abierta Esto es lo importante Que vaya variando el servicio Que no Le dé todo el rato Ese misil Plano Sino que le dé Pelotas diferentes Cosas que no se acostumbra Esquilari A ver lo mismo Todo el rato Es muy importante Además Con Slice también Viendo donde está Esquilari Está tan atrás Ahí lo engañó Con el contrapié Que es algo Que funciona muy bien En este tipo de ejercicio Que le cuesta mucho girar Una vez que va Para un lado Vean aquí Muy bien trabajado El contrapié Ya no puede ir Nicolás hacia el otro lado Le cuesta mucho girar Y es 15-30 Así que La primera vez Que tiene problemas Con su servicio Mazur Que ha perdido dos puntos En un game 15-40 Está dando muy buena condición Dentro de la cancha Para haber liquidado Y falló Y falló Error no forzado De Nico Esa es falta de seguridad Esa es la inexperiencia Esa es la falta No lo hizo con todo No atacó con confianza Ese servicio Es el que Tiene que tratar De atacar más Con Slice hacia afuera 30-40 Teniendo en cuenta Teniendo en cuenta Que Squilary No puede bloquear Vean donde está Squilary Tiene que ir dos pasos Y apenas alcanza A bloquear la pelota Con un revés Muy débil Todavía tiene que salvar Un punto de quiebre El chileno Mazur En este quinto juego Del primer set Ahí lo forzó Ahí lo forzó Lo atacó Le dio menos tiempo A Squilary Vean como ataca Esa pelota de inmediato Muy dentro de la cancha Está a un paso Dentro de la cancha Y Squilary no llega Es ese Es el momento de tiempo Darle el menos tiempo posible Para que Squilary Pueda sacar ese swing largo Que le gusta Al estilo Vilas Muy parecido En cierto sentido A Vilas Una copia Interior calidad Bien Una buena jugada Un drop shot Contra un jugador Que fuera tan atrás Es la mejor jugada Que tú puedes hacer Pedro Del tanto Nico Salvó Un momento sumamente Súper difícil Porque tenía Dos puntos de quiebre En contra Y los ha salvado Ahora está con ventaja Con su servicio En el quinto juego Eso ayuda mucho mentalmente Segundo servicio Ahí fue con el plano De nuevo Muy bien Iguales En el peor momento La doble falta Sí Están iguales Luis Y se seguiría de nuevo Con el servicio Con el slice hacia afuera No tan fuerte Pero consistente Cosa de no caer En un segundo servicio De nuevo con el plano Y ese plano Él normalmente usa El segundo con slice ¿Te fijas? Pero vean donde está Escuilar Y ya está Acomodándose No tiene tiempo Jugando desde atrás Tiene pocas posibilidades Sí, no Definitivamente Y miedo Un poco de miedo Ahí De estar Enfrascado En un peloteo largo Entonces trató de decidir El punto Ahí mismo Se la jugó con una pelota Es muy difícil Es muy difícil hacer Un tiro ganador Pedro Desde muy atrás De la cancha Cuesta mucho hacer eso Y eso es lo que trató De hacer ahí Tercer punto de quiebre Que debe salvar Nico Masur Ahora sí Un buen servicio Plano Lo sorprendió Igual es No había servido mucho En el medio Muchas veces Y vean aquí Squilari No alcanza Alcanza a bloquear La pelota Tibiamente Casi siempre había servido Sobre los ángulos Absoluto Absoluto Y eso es lo que tiene que hacer Cambiar constantemente Uh Esa es la evolución Venenda De Squilari Vean ahí Un buen servicio La pelota da En la misma línea Por lo tanto El pique fue malo Incluso Squilari bloqueó Muy bien esa pelota Bien Bien Que bien lo hizo ahí Nicolás Masur Porque atacó Con esa volea Vean La diferencia Como cambia La dinámica Cuando él ataca Y iguales Ha salvado Cuatro puntos De quiebre Nico Masur En este Quinto juego Del primer set El chileno Masur Frente al argentino Squilari Partido estelar De esta jornada En televisión nacional Esa última golea Fue muy buena Muy difícil La pelota venía muy baja Firme la muñeca Ventaja Masur Otra vez con la posibilidad De ganar el juego El chileno Masur Segunda ventaja Que él tiene a su disposición Lo más importante Meter ese primer servicio Probablemente no la velocidad Pero meterlo bien Cosa de tener Darse la chance Ganando el punto Decidiéndolo a él Esas pelotas altas Descubilari molestan mucho Aunque Nicolás Masur Tiene ese revés De dos manos Que es mejor Para las pelotas altas Que el revés De una mano De todas maneras Molesta mucho Esa pelota Viene muy arriba Arriba del hombro Y le costó Maniobrar esa pelota Con mucho efecto Sí Con una aceleración Tremenda Después del pique Están iguales Es el primer set Señoras y señores En televisión No se han hecho Otro vas Del Nico Ya tiene cuatro Ya Y de nuevo Está a un punto Del juego Ese servicio Es muy difícil De leer Para Escuilari Porque es tan corto El tos En la elevación De pelota A discutir Y Escuilari dice Fue malo Y le cree Mico Ni siquiera llega Hasta la malla Y se devuelve Porque Se ratifica La impresión Que tuvo Escuilari Está discutiendo Muchos Muchos Se descubro Más Más Y cuál es Es difícil Es difícil Jugando Desde el fondo Escuilari O sea Cuesta No le ha ganado Nunca Un punto salvo De una oportunidad Un error forzado Que cometió Escuilari Una vez Peloteos largos Son todos Para Escuilari Y eso es lo que le gusta A él Además Muchas pelotas De Nicolás Masud Fueron cortas Y entonces Es el problema Que Está dando Mucho más tiempo Todavía Escuilari Para atacarla Y para hacer algo Mejor Todavía Tengo la sensación Sebastián Que tendremos Un partido Muy largo Y ahora Tenemos una situación Difícil Incómoda Con punto de quiebre En contra El chileno Masud La pelota Pegó En la parte En la vincha En la parte Superior De la malla Esta es la quinta Oportunidad de break Que tiene Escuilari Y ahora Con segundo servicio Más difícil Todavía Con una cuota De suerte Con un sapito 3 a 2 Amigos Escuilari Primer quiebre Del partido Unidos por el mismo sueño El liderazgo De Rosen Y la dedicación De su gente Ha traspasado Las fronteras Para compartir Con América Su avanzada Tecnología De descanso Total Para un continente Que despierta Vigoroso Rosen Vivir como soñamos El marcador El partido Comienza a complicarse Para el chileno Masud Perdió su servicio Arriba Ascuilari 3 a 2 Y como está usted Para ganarse Un asilverado Que tiene que hacer Apuntar Cuantas pelotitas De tenis Hay en la cabina De la asilverado Hay que llamar A ese número 181 34 901 901 En un minuto De más En menos de un minuto Se da el resultado Le cuento Que el último número Es impar Y son Más de 7 mil Pelotitas Y menos de 10 mil Comienza a llamar Ahora Hasta el domingo Tenemos tiempos Riquísimas Están silverados En Estados Unidos Mata Absolutamente Absolutamente Es la Es buena camioneta Para Chile Porque Tanta montaña Y tanta tierra Hay que cruzar Exacto Momentos Lugares difíciles Hay a la gente Que en Estados Unidos Hace tanto deporte En terreno En montaña En ríos Se usa mucho Este tipo de vehículos Estamos entonces Con Suilari En el servicio En el sexto juego Del primer set 15 iguales Iguales En 15 Suilari hizo Otro ace Si ya tiene Dos aces Está dando Mucho más duro A la pelota Suilari No solamente Más Top spin Pero le está dando Más fuerza A esa pelota Está atacando Mucho más Está logrando Más confianza Ya que logró El quiebre Queda siempre Incómodo De atrás Nico Maso Segundo servicio De Squilari Jugador argentino Clasificado En el número 47 Ahí Ahí realmente estuvo bien Porque Masu También le puso También le puso mucho Pero mucho A mostaza A esa pelota Mucho top spin Y no pudo No pudo tomar Esa pelota bien La tomó muy tarde Squilari Ahí Muy abierta Esa pelota casi Contra la raya Lo sacó de la cancha Sebastián Se ve muy difícil Se ve muy difícil Se ve muy difícil Se puede apurar un jugador Que tiene swing largo Entonces le pega atrasado Expliquemos lo que es el swing Para que sea el golpe Es el swing Es el brazo El movimiento del brazo Al pegarle Y Squilari tiene un swing muy largo Un movimiento clásico O sea Él va muy atrás con el brazo Para pegarle a la pelota Por eso Absoluto Entonces necesita más tiempo Mientras que Masu No es así Masu tiene más El tenis moderno Masu representa más El tenis moderno El tenis del swing corto Que no importaba De estar los con las piernas Sino De jugar con las manos Ha ganado su servicio De Squilari Se pone 4 a 2 arriba Ganando con Cierta comodidad Esta primera mano La gente comienza A estimular al chileno Que tuvo un Excelente comienzo Que se complicó A la altura del 5º Vamos Lico Eso es lo que hay que hacer Hay que meterse en la cancha Hay que atacar Con ese servicio y volea Por qué ocurre con que Tú abres la cancha La devolución viene lenta Al medio normalmente Fácil para una volea Salvo que debes hacer Más pincelar No debes tratar De hacer aces Lo que debes hacer Complicarlo con el servicio Para lograr dominio En el peloteo Hay un muy buen servicio Al cuerpo Esquilari Lo que también molesta Mucho a un jugador De swing largo Que tiene que sacar el cuerpo Para poder hacer el swing Y eso es complicado Aunque está muy detrás De todas maneras Se complica Que cañonazo Ese es el juego De Masu Eso es lo que tiene que hacer Masu Porque tiene que atacar Vean Desde adentro Hacia afuera Esa pelota viene con mucho efecto Hacia afuera Muy difícil para Esquilari Tiene que hacerlo pagar Por esa pelota especuladora Que le ponga Esquilari No la puede Dejar de atacar Cómodo en el juego Nico 40-0 Y ha ganado Su Servicio El marcador Queda 3-4 Cambio de pelotas Esquilari gana 4-3 Necesita un quiebre Con urgencia Nico Masu Sebastián Si Y bueno Y si juega Como estuvo jugando El último game Realmente tiene la posibilidad Porque es solamente Un quiebre de servicio Y en este tipo de cancha Que es relativamente lenta Un quiebre de servicio No es mucho No es lo mismo Que en Carpet Donde tú Tienes un quiebre de servicio Y si tienes un buen servidor Enfrente Es muerte segura Como ocurrió con Sampras Contra Ruseski Ayer Sampras está en Estocolmo Entonces en estos momentos Si Ruseski también Y cuidado Que Realmente Ruseski Puede ser un jugador Que en el futuro Puede dar algo que hablar Porque Ha mejorado mucho Todas sus facetas del juego Octavo juego Al servicio Squilari El argentino Que gana por 4-3 Al chileno Masu Que buen servicio Squilari Muy abierta esa pelota Y como Nico Estaba muy atrás Se abrió aún más El ángulo Muy tarde La reacción del chileno Sí Tiene que estar Más adentro de la cancha 3-3 No No y además porque Iba a ir hacia el otro lado Y ahí entonces Tiene que correr Y ya es muy tarde Para esa pelota Muy tarde ya El cuerpo no estaba En posición tampoco 30-0 Arriba Squilari Segundo servicio Está muy rica la tarde Aquí en San Carlos Estoy tratando de esforzar un poco 30-15 Esquilari Aplanándola Aplotada en la red Más bien Un latigazo 30-15 Arriba el argentino Otra vez Uica bien el servicio Squilari No está poniendo Nada de potencia Ese servicio Pero lo está ubicando bien Y lo está complicando A Nicolás Massou 40-15 Situación Difícil para el chileno Juego de Squilari Juego de Squilari 5-3 Arriba Esquilari gana 5-3 Le toca el servicio Ahora al chileno Ahí no estaba listo Muy tarde Muy tarde El cambio de grip Ahí De Dry Al revés Llegó tarde Obligado a ganar su servicio En Massou Si lo pierde Estaría también entregando La primera manga Cada vez que treta el primer servicio El programa se le hace mucho más fácil A nuestro compatriota Si, absolutamente Absolutamente Y cuando es agresivo Porque además inmediatamente Pone otro tono En la En el peloteo Ahí está todo el contrapien No es una mala idea Pero no se movió bien Estaba esa pelota muy lejos del cuerpo de él No le quedó bien esa pelota Como que forzó un poco La mejor forma de hacer contrapien Es esperar un instante más Esperar esa pelota un poquito más Cuando funciona el saque de Nico La cosa se hace La 30-15 arriba con su servicio En el noveno juego del partido Un error no fue 30 iguales Absolutamente Ahí realmente Tengo la impresión De que he decidido Al último momento Que hacer con esa pelota Si iba paralelo O iba cruzado Y... Pero bueno Tratando de darle profundidad La pelota con el revés de dos manos Pero muy abierta esa raqueta Esa pelota muy plana Punto de quiebre Y punto de set Para el argentino Sirviendo Nico Masu Agarrándose a palo desde el fondo Me ha ido siempre muy mal Ahí realmente lo que hizo Masu Fue mal Con poca paciencia Chevrolet Cup 1998 En su sexta versión Ve a Gustavo Corte Alberto Berazatello Félix Mantilla Y las más importantes figuras Del tenis mundial Junto a Marcelo Ríos Desde el 9 al 15 de noviembre En San Carlos de Apoquindo Chevrolet Cup 1998 37 minutos Duró el primer set Con dos quiebres La manga fue Para el argentino Scuilari Por 6 a 3 Fácil Si realmente la experiencia de Scuilari Pesó mucho Porque no jugó un gran tenis Pero mantuvo la pelota Especuló bien Y en los momentos claves En los puntos claves Aunque salvó muchos Break points De todas maneras Nicolás Masu Al final no pudo Porque se impuso al final La cordura del argentino Sobre yo diría La mala selección de tiros Que en algunos momentos Utilizó Masu Yo creo que ahora Masu tiene que ser Totalmente agresivo Tratar de ir a la red Cualquier pelota corta Tomarla Y ir Más hacia adelante Está muy Muy atrás Y atrás Es lo que le gusta Scuilari Tú lo dijiste antes De que comenzara el partido Y la película Ha estado Muy clara El plan de juego De Scuilari Se impuso Por sobre el de Masu Exactamente Tiene que emplear Un segundo plan No queda otra ¿No? El plan dos Tiene que ponerlo en la cancha Atacar y atacar ¿Qué pasó? Hay una discusión Sobre Reiteramos Se inicia El segundo set Con el argentino Al servicio 0-15 Segundo saque Tiene que hacer un muy buen drop shot Y ahí Vean Nicolás Masu No estaba muy atrás De la línea de base Por lo tanto Llega con facilidad Y prefiere la línea Que es lo correcto La paralela En vez de la cruzada En ese caso Esta pelota está mala De acuerdo a Scuilari Está muy blanda Demasiado blanda Por lo tanto El árbitro la desecha Se la guardó el árbitro Claro Se la lleva Así Así debe ser Para que no se juegue con ella Suvenir Uff Qué tiro ganador Ese de Scuilari Se la pone en la mitad De la cancha Cómoda Mira Mira Sebastián Mira donde Exactamente Es demasiado fácil Sí Puede ir cruzado O puede ir en la línea Y el tiro favorito De Scuilari Es ese Dive De adentro Hacia afuera 15-30 Todavía hay ventaja En este primer juego Del segundo set Para el chileno Bueno tratando De flotar De flotar Ahora tiene que apretar Y atacar Ese segundo servicio Un poquito más Pero se va atrás Y eso es un error A palos Así desde atrás Jogando dos metros Casi detrás Casi detrás Exacto Exacto La inseguridad Esperar De que el rival Haga el error Y el error No lo va a cometer Scuilari Scuilari No va a cometer Muchos errores Ese no es el juego Pero tú dijiste Algo bien interesante Él estaba en la línea Cuando iba a sacar Por segunda vez El segundo saque Scuilari Y después Se fue Inmediatamente Para atrás O sea le faltó Confianza A Nico Absolutamente Nada más que tenía La oportunidad De quebrar Todavía la tiene Si Si lo tiene jugando En el Estadio Nacional Aprovecha ¿No es cierto? Bueno ahí El error de Nicolás Que trata de hacer Un swing Muy Muy bajo En vez de tratar De tocarla Con la raqueta Un poquito más abierta Hacer otro drop shot Que a lo mejor Era la mejor solución Para un tiro como ese Dos puntos de quiebre Y ahora está con Ventajas Scuilari Y todo Debido a Cómo jugó ese punto Cuando estaba 15-40 Cómo defendió Ese punto Nicolás Mazo Cómo desaprovechó La ocasión Del segundo servicio De Scuilari Absolutamente Igual es Igual es El público Igual es Lienta Buen público Para hacer primera jornada Mañana tendremos Estadieno aquí Las cuatro Juega Curtin Con el ecuatoriano Morejón Morejón Y luego A las siete Juega El chino Ríos Segundo servicio Están iguales Sirviendo Scuilari No le falta Que aplaude El público Se puso la camiseta El público Absoluto No es aplaudir Pero ya Lo hacen en todas Partes Sebastián Copa Davis Para qué decir Y en el So Super En todas Partes Cuando juega Un local Igual es Otra oportunidad Llegó bien Una partida Relativamente fácil Relativamente fácil No le costó Mucho Ahí A Scuilari Liquidar ese punto Además porque me asustaba Totalmente Que fuera la cancha Bueno está metiendo El primer servicio De nuevo Scuilari Como empezó el partido Está empezando El segundo set Se metió en la cancha Sebastián Ahí está la clave Atacó Atacó de nuevo No es la primera Pelota Pero sí La pelota corta De Scuilari Inmediatamente La ataca Aquí Con ese forehand Y vean Como no puede Defender bien Esa pelota Scuilari Otra gran oportunidad Para Masu Muy bueno Muy bueno Muy bueno Y un poquito Un poquito antes Nicolás Vean Es bastante Tardía la reacción De Nicolás Masu Ahí Lo realizó bien Lo realizó bien Pero podría haber Masu Haber Intuido Un poquito Antes Lo que podía Pasar Ese footfall Me da la impresión De que lo Que cobró El juez O no estoy seguro Se manifiesta la duda O es servicio O están cobrando el servicio No fue falta Con los pies No No Fue bueno Fue bueno Ese servicio Si Ah Cobraron Cobraron Fuera el servicio Si Vaya los medios Por la decisión El juez de línea Ya Fue buena Fue bueno El juez de línea Fernando Exactamente Ya Primer servicio Si Ok 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 ¡Suscríbete! 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 Estamos de vuelta, estamos con el tenis internacional, con el campeonato de Santiago de Chile, Fernando Solavarrieta, ¿hay información? Así es, porque en la cancha número uno, aledaña al curso central, Dominic Herbati, el eslovaco, en el primer set por 7-6, al brasileño Andresa, y está en ventaja en el segundo set por 2-6. ¡Correcto! Bueno, eso no es sorprendente. Garbati es uno de los jóvenes jugadores de lovaco, bastante bueno, imagínense que junto a Cuchera están haciendo un excelente equipo de Copa Davis. ¿Tiempo? Y menciono sobre los argentinos en Argentina en circunstancias bastante complicadas. Y Herbati es un jugador que realmente puede ser top 20 en el futuro. Así que es bueno tenerlo aquí. Hay muchos jugadores que están aquí en este torneo, Pedro, que pueden ser top 20 el próximo año. Es 46, Dominic Herbati. Entonces... No, está avanzando rápidamente, es un jugador de mucho toque, y muy parejo de la línea de base. 20 años. Muy sólido. Muy sólido. Cuidado, ok. Ese tipo de jugador puede llegar a la final de este torneo también. Interesante apuesta la que hace Sebastián Domínguez. Sirve Nicolás Mazú, segundo juego del segundo set. Segundo juego del segundo set. Está 0-15 abajo el chileno. Recordemos que el ganador de este partido jugaría el miércoles en segunda vuelta contra el Chino Ríos si le gana al brasileño. Salto. Así que se está eligiendo presunto rival no a ser. Muy bien ahí, agresivo. Muy bien. Nicolás Mazú atacando por ambos lados, por ambos flancos. Esa pelota toca, la desvía un poquito, le da un poquito más de tiempo a Escuilari. Por esa volea, dice, eso es lo que tiene que hacer. Pelota corta que viene, tomarla, tratar de ir a la red, crearle un poquito más de presión porque Escuilari no es tan buen pasador. No es un jugador de passing shots. No es un jugador de passing shots. Está jugando con agresividad porque recuerden, tuvo tantas oportunidades en el game anterior y ahora está tomando esa pelota con mucho más fuerza. Está dando un poquito más de fuerza a sus golpes, particularmente con el drive. Error no forzado. 30 a 15 el marcador. 30 iguales, perdón. Ahí de nuevo, no saber jugar bien los puntos, no saber manejar o administrar la pelota en este caso. Se apuró un poquito, Nicolás Mazú podría haber esperado un poquito más esa pelota. Lo que pasa muchas veces, Pedro, es que el jugador joven juega contra el rival. No juega contra el rival. Entonces está jugando un juego imaginario. No está esperando lo que el otro va a hacer para poder adaptar su juego. Jugador profesional de gran calibre, como Sampras Ríos, siempre está esperando lo que va a hacer el rival para él justamente reaccionar. Y eso es lo que todavía Mazú no controla bien. Cuando mete el primer servicio, aparecen los mejores momentos de Nico y el marcador entonces en el segundo set está a uno. Es el partido estelar de la jornada de hoy de la Chevrolet Cup. Recordemos que mañana a esta hora juega Marcelo Ríos. Se debe recordar que Nicolás Mazú es el jugador más joven del torneo con 19 años. El más veterano, Gianluca Pozzi, el deliano con 33 años. Exacto. Hay pocos jugadores de la TV que tengan 33 años. Yo creo que Pozzi en este momento es el... creo que es el mayor. Bueno, pregunta para nuestros estadísticos. A ver si es efectivamente el mayor de los jugadores en actividad en el circuito profesional. Este campeonato a propósito da puntos importantes para el circuito. O sea, aquí no se juega a de por ver, como dicen en el campo, sino que se juega de verdad. Se metió dentro de la cancha y le fue bien. Y bueno, le llegó a esa pelota, no podía esperar el pique y entonces sacó esa pelota de primera. No es tan fácil hacer un swing bolea. O una bolea suma. Es algo que se lo rió muy bien. Andrea casi también. Exactamente. De todo el circuito, ¿eh? Sí. Qué bueno. Qué bien, porque para hacer un tiro ganador de donde estaba, tal vez que podamos ver la repetición, tenme esa pelota donde estaba, en el vértice, y en la cruza paralela, en un lugar que imposible para... Escuilari. Estamos jugando mejor este segundo set. Nicolás Masu. Mala suerte. Lo dijo él, y yo creo que es verdad, porque esa pelota la obtenía sorprendido a Escuilari totalmente. Perdón, Pedro. Te interrumpí. Te iba a dar solamente el marcador y me parecía oportuno reiterar el comentario de Nico, quien expresó a viva voz su malestar. Exacto. A ver, aquí hay un servicio discutido. Bueno, si es esa la marca, está fuera, evidentemente. No creyó... Parece que fuera, ¿eh? Sí, sí, fuera. Sí, ese servicio fue fuera. No creyó Escuilari en lo que le dijo. Siempre aparece la desconfianza. Normalmente los jugadores no desconfían uno del otro, porque eso va en contra de él también después, cuando hay otra pelota, ¿no? Eso es, atrévete, Nico. Jugando totalmente adentro de la cancha, Nicolás Masu. Vean dónde estaba Nicolás Masu. Siempre adentro, pisando la línea. De aquí toma la última pelota, un paso adentro, y cada vez que ocurrió eso, ha ganado el punto. Y hay punto de quiebre favorable al chileno. Otra vez en este set. A ver, que es la segunda vez. Que es la segunda vez que tiene punto de quiebre con el servicio de Escuilari. Ya va a tener que jugar. Por favor, por favor, métete dentro de la cancha. No, no, atrás. No, atrás. De nuevo le está dando la posibilidad a Escuilari de tener una pelota fácil. Iguales con el servicio Escuilari, tercer juego del segundo set. Ahora hay que reconocer que en el momento más oportuno para él, Escuilari ha metido dos primeros servicios muy buenos. Esa es la experiencia de un jugador que privilegia ganar el punto por sobre cualquier cosa, y entonces hace lo que tiene que hacer, teniendo en cuenta las debilidades del enemigo. Tres óptimos servicios de Escuilari para ganar este juego y para ponerse dos a uno arriba. Tres óptimos servicios de Escuilari. Tres óptimos servicios de Escuilari. Tres óptimos servicios de Escuilari. Tricot ya está en 6.0, todo en 6 bolas, respaldado, sin bien y sin intereses, por pocos días, a ti de las 10. Puso los servicios importantes cuando tenía que meterlos a Scuilari. Y ahí está la diferencia, porque Scuilari metió unos servicios relativamente débiles, pero los metió, y eso es lo que no podría hacer, por ejemplo, contra un Marcelo Ríos, porque Marcelo Ríos lo mataría con ese tipo de servicio. Pero un Masu todavía no saca ventaja de eso, porque se pone conservador cuando está en ventaja. Y eso no debe ser. Cuando tú estás en ventaja, debes ser más agresivo que cuando estás en una situación de igualdad, donde tú puedes tratar de esta forma de maniobrar el punto, de administrar el punto, y darle la oportunidad al rival de hacer el error. En este caso, Scuilari no va a hacer errores muy claros, va a cometer errores solamente forzados. Muy pocos no forzados. Entonces estamos en el segundo set, ganando Scuilari por 2 a 1 al servicio, el chileno Masu. 0-13 es la Chevrolet Cup, a esta hora mañana estaremos vibrando con el Chino Ríos. Se cumple una hora de juego en este momento. ¡No! 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 Ahí le pega tarde a esa pelota de Scuilari, no se movió bien hacia ella. 15 iguales. Claro, porque estaba jugando muy sobre el fondo Nicolás y de repente le puso una pelota mucho más corta. Eso me explico, con mucho efecto, con mucho topspin. Exacto. La pelota bajó mucho más rápido de lo que pensaba que iba a bajar. De un pique muy, muy rasante. Muy rasante, que no es mala idea. No es mala idea contra un Scuilari. Está tratando de aplanar un poco más la pelota Masu para darle menos tiempo a Scuilari. ¡Bien, Nico! Es el quinto EIS. Con Nicolás Masu. ¡Tres, quince! ¡Bien! ¡Bien ahí, cruzando esa pelota, extendiendo la cancha! Ya estaba en la red Nicolás Masu esperando para hacer una volea. Eso es importante, que cada vez que tenga esa pelota que extienda al rival, se vaya a la red inmediatamente para terminar el punto ahí. No hable la chance de recuperarse. Mientras más cortos sean los puntos, mejores para Masu. Mientras más largos son, mejores para Scuilari, claramente. ¡Bien! 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 Ha ganado su servicio Nicolás Masu. Están a dos segundos en un segundo set. Recordemos que esta es la última semana de campeonatos en el circuito de la TK. Porque solamente falta el torneo de maestros donde concurren los selectivos. Exactamente, los ocho mejores. Dos póker de aces. Exacto. Porque son dos grupos de cuatro, ¿no es cierto? Dos grupos de cuatro. Uno va a ser cabeza de serie número uno, Sampras, y el otro va a ser cabeza de serie número uno, Ríos. Pero puede... Ah, claro. Exactamente. O sea que Ríos con un grupo y Sampras con el otro. Pero evidentemente que lo más seguro es que sea Sampras el cabeza de serie número uno. En total. Vamos a ver. En general. Tiene posibilidad de ser tino de llegar primero, ¿eh? Sí. Dependiendo de lo que pase esta semana. Absolutamente. Fue un ace de... Scuilari. Es Scuilari, sí, sí. Y sí, iguales. Ahora con segundo servicio, Nicolás Mazú tiene que poner más presión. Este es el momento de poner más presión y no de irse atrás. Ahí se va atrás de nuevo. No entiendo esa práctica de Mazú de irse atrás con el segundo servicio. Yo no entiendo. Absolutamente no lo entiendo. Tiene que ponerle más presión a Scuilari. No la pudo entender. Está 30-15 arriba. Scuilari. Es el quinto juego del segundo set. Dijimos en el comienzo que este va a ser un partido largo y ya lleva más de una hora. Mira lo corto que vino esa devolución de Mazú porque estaba tan atrás de la línea de base que con el revés tiende a irse corto. Se trata en el medio de la cancha, servidas, si pudiéramos decir, para que Scuilari el ataque. No puedes quebrar el servicio del rival si no te la juegas un poco. Se metió en el segundo servicio. Lo ha hecho, pero muy pocas veces. Si le da resultado, no sé por qué. No entiendo. No puedo entenderlo. El entrenador tiene que decirle estas cosas a Nicolás Mazú. Definitivamente le voy a decir por qué no te mete. En el segundo servicio del rival adentro. Y ahora incluso en el primero estaba... Pero fíjate que yo quiero tomar un comentario tuyo porque es importante. Tú dices que hay que ser más agresivo cuando uno está en ventaja. Y ahora resulta que cuando está en desventaja se puso agresivo en él. Exactamente. Que es un poco la debilidad del jugador de menor ranking. Normalmente el jugador de mayor ranking se pone más agresivo a medida que va ganando más. Porque la codicia de un gran jugador empieza a ser mayor y mayor. Ya no para. Tiene que irse adentro. Se olvidó. Pero mira dónde se puso ahora. Bien, ese error hay que aprovecharlo. Pero ahora vamos a ver cómo va a jugar este breakpoint. Vamos a ver porque todavía no ha podido jugar el ejercicio. Es Pilari. Y ahí fue más bien uno de los pocos errores de Pilari. Una pelota relativamente fácil. Fíjate que Nico Crickus. Fíjate que yo que había ganado el game. Y había que tomó las pelotas para servir. Estaba con tantas ganas. No todavía. Ventaja para el chileno punto de quiere. Ese es el problema. Está sirviéndole abierto a Pilari. Mientras más atrás te vas, más el ángulo queda fuera de la cancha. Mientras más quedas fuera de la cancha, más abierta queda la cancha para Pilari. Le queda todo el espacio y el tiempo para ponerla donde quiere. Absolutamente. Y ahí está el error. Yo no lo puedo entender todavía. Hemos centrado la discusión, por decirlo de algún modo, en este punto. Que es decisivo para marcar las diferencias entre uno y otro jugador. A esa altura del partido. Bueno, muy buena esa derecha abierta. Otra vez se la jugó. Ventaja para Masú. Y bueno, ustedes dicen, ¿por qué Masú entonces está haciendo esto? No es un jugador tonto, no es un jugador poco inteligente. Lo que pasa es que el servicio de Pilari tiene mucho efecto. Entonces hay que tener el espacio para acomodarse, para tomar esa pelota. Después de que el efecto haya hecho su curso. Y atacar. Yo creo que yo soy más de la teoría de que tomar esa pelota antes de que el efecto tome su curso. Ahora atacó la pelota más adentro. Pero claramente es que el servicio de Pilari tenía un breakpoint en Pilari es más agresivo él. O sea, claramente utiliza una estrategia diferente. Y no busca el error del contrario, sino que busca adictar los puntos claramente. En el quinto juego del segundo set. Están empatados a dos en el... O sea, creen pelotas. Realmente un derechazo espectacular ahí. Como abre la cancha totalmente y lo engaña totalmente. Pensaba que iba a ir cruzado. Masú. Y va de adentro, se abre la frena. Con ventaja el argentino. Me tiene un muy buen... En los momentos complicados ha aparecido Pilari con el temperamento. Gana por 3 a 2 en el segundo episodio. El marcador está 3 a 2 en el segundo set para Pilari. Y ganó el primero 6 a 3. Para más favorables. Y en este set para Pilari. No solamente pueden ganar importantes puntos para aquellos que están en la cancha. Si no, si usted que está en la casa. Agarra el teléfono. Marca el 181-34901-901 por 180 pesos. 181 pesos porque... Menos de un minuto para decir. Hay... 7.533 pelotas. Yo digo, siempre el último número tiene que ser impar. Gracias. Hay más de 7.000, menos de 10.000. Y el último número es impar. Absolutamente. O sea que... Muy fácil. Está muy fácil. Pueden ser 7.001 pelotitas. O 9.999. Exacto. Ahí está, entre 7.001... Y entre medio hay unos pocos números nomás. Exactamente. Está la papa. Se lleva una camioneta sensacional. Bueno. O puede ser 7.664 que fueron los números con los que ganó Herbati Asá. 7.664 triunfo del eslovaco. No, no puede ser 7.664, Fernando. Perdónenme que lo corrida porque tiene que ser... El último número es impar. Bueno, había salido tan bonito para... Bueno, le salió bien, pero... Pero es impar el último número de las pelotitas dentro de la cabina. En la parte de atrás no hay pelotitas. Porque yo sé que más de alguno va a ir a una tienda donde venden camionetas, va a medir, van a... Cubican. Y sacan cálculos de ingeniería para ver cuántas pelotas pueden haber. Si hubiera sido el score al revés, si hubiera sido. ¿Está sirviendo el nico? Sí, 30-0. Está manteniendo su terreno, si pudiéramos decir, pero todavía tiene que meterse más dentro de la cancha. Yo creo que, gracias a un par de errores de Scuilari, es que está tomando la ventaja realmente. Comienza a refrescar aquí en San Carlos de Apoquindo. Pero está muy bien. Como para llegar a comer después. Llega con hambre, con esta fresca. Llega uno, pero listo... ...para la cena. No te conviene eso, amigo. Tres, tíxeles. Escucha aquí al profe Domínguez y tendríamos que ponerle un auricular a... Bueno, ahí no se movió la pelota para nada, ¿no? Se quedó esperando esa pelota y no se movió hacia ella. Tiene que empezar a dictar el punto. No puede dejarse controlar por el juego de Scuilari. Ancho al revés de Scuilari. Se jugó un poco más. Buena situación para Nico, 40-15. Pero vean cómo la esconde, ¿eh? Da la impresión de que iba a ir paralelo con ese revés. Sin embargo, la cruza. Scuilari es un jugador que tiene un revés que es muy, muy difícil de leer. Si pudiera darle frecuencia a esta actitud contundente, a esta actitud de Scuilari... ...otra sería la historia de este partido. Bueno, eso es lo que hizo que Andre Agassi fuera el número uno del mundo. Exactamente ese tipo de golpe, ¿eh? Entra hacia afuera y ese ataque... Nicolás Mazur, representante del tenis moderno. Yo diría Scuilari, un poquito más del tenis de otrora. Y aquí Nicolás tiene que trabajar con buena cabeza. Esa ha sido la parte débil de él. Y eso es lo que esperábamos, evidentemente. Que lo más difícil para Nicolás era jugar los puntos claves. Mira donde contestó ese servicio. Exactamente, está tan lejos de la línea de base... ...que cuando le abre ese servicio Scuilari termina tres, cuatro o cinco metros detrás de la línea de base. ¿Quiere el segundo saque? Es como historia antigua esto. ¡Qué palo, Dios mío! ¡Métale palo! ¡Métale palo de trabajo de Scuilari, ¿eh? Gran, gran variedad de golpes. 30. Todas muy profundas, pelotas muy pesadas, con mucho topspin. Ven, por favor. Y aquí el smash final. Ni un problema. Un smash relativamente fácil que Nicolás no puede tomar bien. Perdona, Sebastián, no es que uno quiera ser agorero, pero... Scuilari le puede complicar en alguna medida la vida al chino. No va a ser tan fácil para el chino. Es un rival de fuste, ¿eh? El miércoles jugaría el chino. Si es que gana mañana con Scuilari. Este es el momento de una decisión que está caminando rumbo a la victoria en este partido. Puede ser juegas también, ¿eh? Sí, no, Scuilari puede ser un jugador peligroso, definitivamente, porque es un jugador que tiene muy buen juego de base. Y tiene experiencia. O sea, ya ha estado en la semifinal de Stuttgart, como dijimos al principio, en la final de Palermo. Dos torneos de polvo de ladrillo. Es decir, él puede provocarle problemas a Marcelo Ríos, particularmente, teniendo en cuenta que Marcelo Ríos no ha jugado mucho en Palermo de ladrillo últimamente. Una rectificación. En segunda vuelta, el jueves, el chino Ríos juega con el ganador del partido. El partido entre Cañas y Rodríguez, dos argentinos. Y en la tercera ronda, juega el viernes. Gracias, buen apunte. Juega el chino el viernes, eventualmente, contra Scuilari. Si es que sigue avanzando. Bueno, Cañas no... Estamos corrigiendo una información errada. Cañas no sería un rival fácil tampoco, porque tuvo grandes actuaciones en Canadá, particularmente en la Vierta de Canadá. Este año, muy buenas actuaciones. Y está entre los 100 primeros. Un jugador que empezaba a jugar mucho mejor tenis. Un peleador de primera. Y en este tipo de canchas, es un jugador complicado. Así que, de todas maneras, Marcelo Ríos no va a tener un camino fácil. Sea cual sea los jugadores, porque hay muy buenos jugadores en este torneo. Es la Chevrolet Cup, al servicio Nicolás Mazú, que perdió el primer set 6 a 3, y que ahora está abajo 4 a 3. Decisivo para él, resulta en todo su servicio. Comité el primero aquí. Y la cosa se fue. Ahí con bastantes slides hacia afuera, con el Fiesta. Dando de abrir la cancha. Y Mazú, que es un servidor de usar más y más. No es muy contundente, pero realmente, simplemente, voy a explorar la cancha. Más aún, viendo dónde está parado, que la de la línea de base, el servicio, debería ser, el servicio que utilizará más él. Eso es lo que tiene que hacer más. Cuando extiende a Spilari, como lo extendió ahí, Pedro, hay que ir a la red, tener que continuar también. No da la segunda posibilidad de recuperación al argentino. Ha mejorado en el segundo set de mi colección. Finalmente, ha hecho ciertos ajustes. Está yendo a la red un poquito más. Ataca más. Está más dentro de la cancha. Y su problema ha sido jugar mal. Ha sido los break points. Ahí, cuando ha tenido esas posibilidades de break contra Spilari, no las ha aprovechado. Ahí tenemos al papá de Nicolás, que debe estar desesperado. Como cualquier padre, cuando ve a su hijo jugar un partido de tenis, sea de cualquier nivel. Terrible. Se le fue larga, me parece. Treinta y cuatro. ¿No? ¿Fue buena? Bueno. Bueno. Fue buena esa pelota. Lamentablemente, Nicolás Peña pensó que no llegaba y se confió. Y no cubrió bien el ángulo. Treinta iguales. Te lo dije, este es el juego decisivo. O sea, es aquí donde entra la carambrina, como dicen los caribeños, ¿eh? Absolutamente. Bueno, así fue en el... Malo. El primer servicio. Gracias. Hay que recordar que después de este partido hay un gran duro de españoles. Versategui versus Caloblanco. En este mismo cancha. Verachat. Treinta. Doble falta. Sí, sí. Tiene razón, Sebastián. Doble falta. Hay quiebre, ¿no? Hay punto de quiebre. Dice la tercera doble falta. Demasudo en el partido. Y es punto de quiebre en un momento muy malo. Esas son las debilidades del jugador joven que siente la presión en los momentos cuando tiene que actuar bien. Aquí yo iría por el servicio abierto, no iría por el misil recto y plano. En todo el partido, cada vez que ha habido un peloteo largo, ha favorecido a Scuilari, el más regular. Y por eso que celebró Scuilari, porque él sabe perfectamente que ese fue el punto clave del partido, el punto más importante. Ahora va a servir por el partido. Y está tomando su tiempo. Está pensando exactamente lo que va a ser jugador profesional con un poquito más de dominio escénico y táctico. En el momento complicado se le acortó el brazo al Nicomás. Ese es lo que se va adquiriendo con la madurez, con el recorrido, con los partidos, con la edad. Ahora, digamos que Scuilari sabe poner contra las cuerdas a los rivales. Es como esos boxeadores que ponen bien contra las cuerdas, que dominan el ring, ¿eh? Exactamente. Te va metiendo cada vez más atrás y te va arrinconando. Exactamente. Un jugador que sabe jugar punto por punto. Sí. Tiene paciencia, no se apura. Esa pelota en la misma línea, por eso es que se resbaló. Porque cuando se apura en esa línea, casi no pica esa pelota, sino que se resbala. 0-15. Y se apura. Pegó en la línea también ese servicio. Y cambió totalmente el ritmo de ese servicio de Scuilari, con mucho efecto. Esa pelota casi no sonó, porque fue tanto el efecto que le puso, que casi no sonó en las cuerdas. Se quedó en las cuerdas. Esa pelota de Massu con mucho efecto, por eso que Scuilari no pudo hacer nada con ella. Bueno, este es el punto más importante del partido. 30 iguales, cualquiera sea, o es Match Point, o es Break Point. Un momento tan clave para Scuilari. Vamos a ver lo que hace con el servicio. Si lo abre de nuevo, como le ha gustado, en estas oportunidades. Buena devolución. ¡Bien! Mira Massu, contra las caras, preocupado, asustado, se va dentro de la cancha y ataca. Y como tenía que atacar, como está ahí mandándolo, lo ha hecho. Se ha ido para atrás. Vean aquí, como espera esa pelota y hasta el último momento decide dónde ir. Y va de adentro hacia afuera. Excelente drive. Vamos a ver qué es lo que hace ahora. A ver si defiende bien este punto, si lo ataca. Porque la verdad de las cosas es que no lo ha defendido, sino que le ha dado toda la iniciativa a Scuilari en estos puntos. Vean donde se va, otra vez atrás. Ahora, métese adentro de la cancha, por favor. Ataca el segundo servicio. De nuevo atrás. Por favor, la devolución. Sí. Por cuna. Quebró. Quebró el chileno. Queda el marcador. 5 a 4, siempre arriba Scuilari. Scuilari gana, 5 a 4. ¿Qué estás pensando? ¿En cómo me van a decir mis nietos? Abuela, nona, meme, tita, ñaña, lala. ¿Por qué estás pensando en eso? Bueno, porque hay que pensar en el futuro. No quiero ser una carga. Todo lo contrario. Quiero ser una abuela entretenida. Ese, enganchar con mis nietos. Llegar a vieja y pasarlo bien. ¿Hacía algo al respecto? Sí. Elegí mi AFP. Sumo avanzander. Qué previsora esta abuelita, ¿eh? No, qué previsora la meme. Me gustan más memes. Meme. AFP sumo avanzander. Sumando fuerzas para su futuro. Primer quiebre. A favor de Masu. Lo que le permite estrechar las cifras. Ponerse 4 a 5 en el segundo set. Y tener el saque a su favor. La séptima oportunidad que tuvo. Vino recién a convertirla. Así que, en términos porcentuales, muy baja. La capacidad de Masu de quiebre. Pero el quiebre más importante fue este. Porque le evitó, evidentemente, perder el partido. Y ahora estamos en servicio de nuevo. Vamos a ver cómo toma, qué actitud toma ahora Masu. Y si es que Hilari, por alguna razón, le vienen... Empiezan a subir las hormigas. Le viene la calambrina, hombre. Sí. Exactamente. 15-0, bueno el primer servicio de Nico. Otra vez, con bastantes slides hacia afuera. Buen servicio de Masu. Ahí, ¿qué pasó con Masu? Se demoró mucho en decidir para dónde iba a ir. Y realmente no atacó con ninguna confianza esa pelota. Vean, para. Piensa ir al contrapié. Piensa después cruzarlo. Y lo cruza. Se le va esa pelota. La toma tarde. Estaba tan cómodo, ¿ah? Tan... En la mitad de la cancha. La pelota muy, muy cómoda. Estaba en 15 iguales. Segundo saque para Nicolás Masu. Bien. Atacando primero con esa derecha abierta. No es fácil hacer un smash en la noche porque las rusas se pueden molestar un poco. De aquí, espera hasta el último momento. Se cuadra. Buen smash. En momentos como estos a veces es difícil hacer un smash. Muy buena la iluminación de este recinto aquí en San Carlos. Muy, muy buena. Sí, yo la considero muy superior a la de Estadio Nacional. Sí. No, no. Es que los aplausos nos inducían a pensar en un nuevo ace. Bueno, ahí no podemos ver en esa repetición, lamentablemente. A ver ahora. A ver. No. No empezamos a verla. Lamentablemente con esa repetición, pero... Está preguntando el Ampire si se ve en la tele. No. Bueno, para eso tiene usted a Machuca, ¿no es cierto? Para que muestre las repeticiones y entonces cambien los cobros en el fútbol, ¿no? Al parecer cobró letra. Sí, pero bueno. Lo que pasa, lo que pasa es que... Lo que pasa es que la pelota pega bien, pero al parecer habría rozado la malla. Eso es. Por o-let. Escuchemos, ha echado un poquito nada que ver, pero si nos toca, no toca nada. Bueno, es difícil. Nos toca la malla, ¿eh? Sí, sí. Si fue, si no fue el led, ese es un ace. Ahora vamos a ver si es led o no, porque vamos a ver si es primero o segundo saque. Porque yo no he escuchado. En medio de la conversación... Me parece que es primero, ¿eh? Sí, era primero. Tenía razón Fernando Solavarrieta. Entonces fue led lo que cobró. Exacto. La pelota en la misma línea, muy cerca en la línea. Una muy buena devolución de Scuilari con poco efecto. Ah, no, una pelota muy plana. Le vino muy rápido a Masu. Games apretados últimamente. Sí. Los dos jugadores no están logrando una superioridad manifiesta sobre el otro. ¡Vale! 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 Me acuerdo... Me acuerdo de una volada en la arcilla de Roland Garros de Adriano Panata el año que ganó. Que es una imagen de todos los tiempos en el pedestal. Sí, claro. Creo que estaba a ver es cuenta. ¿De acuerdo? Está a Mac Point, ¿te acuerdas? Sí, sí. Y salva el partido con una volada... No estoy bien de Ricardo Acuña en Wimbledon. Exacto. Hay voladas que pertenecen a la historia del tenis y esta es una linda volada del Nico. Sí. Muy suave además. Caída suave. Buena caída. A los sapitos Liddingson la volada. Exactamente. Está con... Claro que el sapito jugaba con rodillera, ¿no? Exactamente. En esos tiempos. Bueno. Posibilidad para ganar el juego. Para ganar su servicio. Exactamente. Y quedar empate a cinco. Exactamente. Y esto puede ir a un tiebreak. Posiblemente. Claro que el sapito jugaba con rodillera, ¿no? ¡No! Larga. Y ha ganado, entonces. Su servicio quedan iguales. Y estos games que son apretados, Pedro, ayudan mucho a la confianza del jugador. Porque son games que cada punto contó mucho y que cada punto resultó ser una historia en sí misma. Por lo tanto, yo creo que tiene que estar muy contento, Masuino, del esfuerzo de este segundo set que ha sido mucho mejor que el del primer set. De nuevo, el segundo servicio de Filari es realmente suave. Llega demasiado tierno a las manos de Masuino Ataka. El segundo servicio de Filari es Filari. El primer set lo ganó. Filari por seis a tres. Ahora están empatados en... Tres a tres. De nuevo. Es muy necesario que te pongas dos metros. No, y no para ese servicio. Porque ese servicio es un servicio que viene blando. Tiene que meterse más dentro de la cancha. Cuarenta. Cero. Muy cómodo el juego hasta el momento para Filari, cuarenta a cero. Sí, el cuarto ace de Filari. Bueno. Fuego a Filari. Arriba a Filari, seis a cinco. Perdió una linda oportunidad. Filari, ganas. Unidos por el mismo sueño, el liderazgo de Rosen y la dedicación de su gente, ha traspasado las fronterizando las fronteras para compartir con América su avanzada tecnología de descanso total. Para un continente que despierta vigoroso, Rosen, vivir como soñamos. Estamos seguros que aquella volada de Nicolás Mazú quedará incorporada en el clip de este campeonato de esta chévere del campo. Es una jugada realmente sensacional. Es una imagen preciosa la que capturamos en nuestras cámaras. Además fue una buena golea. Es muy difícil hacer una buena golea saltando porque normalmente tú quieres el mejor balance para una golea. Y ahí, excelente, fue suave, muy buen contacto con la raqueta y además con muñeca firme. Pero ahora viene la presión para Mazú porque está 6-5 en contra. Si no gana este game, pierde el partido. Si lo gana, fuerza un tie-break. Fue ancha esa pelota de Nico, aunque alguien intentó una pifia, un silbido en las tribunas. Muchos errores no forzados con el revés de dos manos de Nicolás. Un poco la desesperación de no mantener ese peloteo largo con Scuilari. Él ha visto tantas veces perder los puntos. Y aquí, realmente Scuilari además ya lo había anticipado con cierta anterioridad. No lo escondió para nada tampoco, Mazú. 0-30. Buen servicio. 15-30. Por la vida. Por la supervivencia para Nico Mazú en este juego. El servicio en la T es muy efectivo porque si tú lo haces con fuerza, es la mínima distancia que tiene que recorrer la pelota. Por lo tanto, le llega antes al rival. Por lo tanto, siempre tú tienes menos tiempo para devolver un servicio en la T, si viene con fuerza. Segundo servicio. Muy bien. 15-40. Y dos puntos de quiebre, dos puntos de set y de partido para Scuilari. Pobre, pobre ese golpe. Ahí porque totalmente fuera, un poco asustado. Mazú, un poco claro con lo que quiere hacer. Está ahí donde tiene que conversar con su entrenador. ¿Qué es lo que tiene que hacer en esas situaciones? ¡Bien! 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 La salvó pegando. Como tiene que jugar. La salvó pegando. Atacando. Y ahí la espera hasta el último momento. Y juega al contrapié. Muy bien. Todavía le queda un quiebre por delante. Todavía tiene un punto de partido a favor el argentino en pantalla. Franco Scuilari. Las dos últimas veces ha ido a la T. Vamos a ver si va a ir de nuevo con este servicio a la T o ha abierto. Vamos a ver si va a ir de nuevo con este servicio a la T o ha abierto. Al chileno Mazú. El partido en su segundo set tuvo una duración de 58 minutos. 37 minutos el primer set. 58 minutos el segundo. Muy largo. No sé si ya Fernando está en condiciones de hacer alguna nota. Fernando, adelante. Sí, estamos acercándonos a Nicolás Mazú para ver si quiere conversar con nosotros. Nicolás, sí, está en Gentil. En directo. Excelente segundo set. Sin embargo, no alcanzó para un duro rival que fue Scuilari. Lo que pasa es que cuando uno... Cuando un jugador juega tres juegos mal y tres juegos bien. No es muy... Muy imposible ganar. Yo creo que eso es lo que me falta. ¿Eso es continuidad? Sí, creo que sí. O sea, ustedes vieron que yo le podía ganar a este jugador, pero cuando uno, como digo, yo tengo muchos altibajos. Y esa cuestión la tengo hace bastante tiempo. La he venido mejorando. Y yo creo que eso es una parte, yo creo que mental, porque... Debería... Tuve, no sé cuánto, doce o quince risk points y gané uno. Y creo que eso no puede ser. Uno debe aprovechar más las oportunidades que tiene. O sea... ¿Cómo se trabaja eso, Nicolás? Yo creo que seguir jugando. Yo este año, bueno... Estoy jugando con jugadores que están 40, 50. Yo este año recién... Ahora estos últimos dos meses empecé a jugar con jugadores de este tipo de ranking. Y... Bueno, estoy tranquilo. El juego está, la confianza también. Sí, sí, pero digo, cometo muchos errores. Cometo muchos errores, me enojo un poquito. Y eso me hace perder. Creo que... Creo que eso me hace llegar a algún día tener ese ranking. Yo creo que yo puedo mejorar esa parte. Dentro de esos errores, Nicolás nos dio la impresión de que había... El segundo servicio de Esquilar y siempre estaba demasiado atrás usted. ¿Comparte esa opinión? Sí, sí. Está bien. Yo creo que... Me faltó un poco más de confianza también. Es un error. Creo que me paré demasiado atrás y... Y yo me doy cuenta entre la cancha, pero uno de repente no... No hace caso, pero... Ahí hoy día no se jugó bien. Fue un partido más. Yo... No sé, podía jugar un poco mejor, no jugué bien. Jugué al final del segundo set bien. Y no sé. Así el tenis... Bueno, lo resto tenemos. Bueno, pero arriba el ánimo, Nicolás. Ha tenido un gran gran año. Está a 196. Más arriba de lo que esperaba. Logró su objetivo. Así que esperemos que vengan tiempos mejores. Además que tiene todo el futuro por delante. Sí, lo que pasa es que... Como te digo, tengo que mejorar un poco más. Aprender a jugar más con este tipo de jugadores. Vengo recién entrando. Recién llevo dos meses jugando con jugadores que están en 50, 40. Y yo cada vez le estoy haciendo más peleas. Y eso me va a ir mejorando. Yo creo que el próximo año ya lo van a poder ganar a estos jugadores. Ahora tengo... Ahora les puedo ganar. Lo que pasa es que tengo que estar todo el partido prendido. Y como te digo, tengo mucho altibajo. Realmente estoy jugando increíble. Y al otro juego no meto una. Después vuelvo a jugar bien. Y con este tipo de jugadores que están en 40, 50 el mundo, no te perdones, te ganan. Bueno, estamos seguros que va a lograr esa constancia, Nicolás. Muchas gracias, felicidades. Gracias a ustedes. Ahí está, Nicolás Mazú. Vamos a volver dentro de 30 segundos o un minuto.